Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Que hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí One, two, three Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se muque Báile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música La que le gusta, una para que se mueva y se loco Báile conmigo, solo conmigo Hey, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hay DJ pa' más reggaeton, pero cool Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino ver la playa contigo en un solo azul Sobre la arena Sobre la arena, tu pecanela, yeah Entramos en calor Vale la pena contigo, nena Se pasa mejor Yo ya con ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se loco Báile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se loco Báile conmigo, solo conmigo Hey Bueno, mi gente Como ya sabrán Este es mi último concierto Siendo parte de Cine CEO Quería tomar este tiempo para agradecerles a todo el mundo Que ha hecho este sueño posible por los últimos cinco años A los chicos, a las Cine CEO A la equipo de management, a Sony, a todo el mundo I'm always going to be here for you guys, always Nosotros queremos una hermandad que nunca se puede quebrar So, you guys already know, I'm here for you always I know you guys are going to freaking do awesome stuff in the future And I know that we're going to keep on being boys forever So, you already know Cine CEO One more time, Cine CEO ¿Cómo dice una vez más? Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se loco Báile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se loco Báile conmigo, solo conmigo Cine CEO Muchísimas gracias, lo esperamos mucho It's poppin'